Se rompió la maldición, ya no estoy a tu disposición Primero me diste alas y ahora te doy el avión Un día te ofrecí abrirte mi corazón Y con suerte te ofrezco que me abras el cinturón Y para eso necesito consultar a las estrellas Esas que son líquidas y viven en botellas Tú solo vete ya, que no quede huella Querías libertad y terminaste presa en ella Eres una rara combinación doncella El alma de la bestia y el cuerpo de la pelle De veras, tú sí que no tienes fronteras Querías un pillo en pilla y acabaste con un pimpinela Y ay amor, por fin logré que te me salieras del coco Ay amor, que me estaba volviendo loco Ay amor, durante mucho tiempo aquí dentro viviste Ay amor, pero por fin te saliste Nena, hoy te dedico paz sin ningún problema Te esperé por mucho tiempo, pero hoy con todo y pena Te la aplico más o menos como tú Así es que si tienes ganas de verme, ponte mis videos en YouTube Y pues haz, hoy te vas, no me busques más Así en el Facebook, correo, teléfono, Twitter o Paxi Es que si me dejas tú, superarlo está bien papá Pero si me dejas rápido, con miles de terapia Y ay amor, por fin logré que te me salieras del coco Ay amor, que me estaba volviendo loco Ay amor, durante mucho tiempo aquí dentro viviste Ay amor, pero por fin te saliste Ay amor, pero por fin te saliste Ay amor, pero por fin te saliste Y ay amor, por fin logré que te me salieras del coco Ay amor, que me estaba volviendo loco Ay amor, durante mucho tiempo aquí dentro viviste Ay amor, pero por fin te saliste Y vito estoy bien, Nena, ya estoy bien En la nexo estoy bien, Nena, ya estoy bien Y ruco estoy bien, Nena, ya estoy bien No va todo el año, estoy bien, Nena, está bien Y coel sin alias, está bien, Nena, está bien Y cuarto ordinario, está bien, Nena, está bien Y estoy guas, está bien, Nena, está bien Y la player stone, está bien, Nena, ya estoy bien No va todo el año, ya está bien, Nena, ya estoy bien Gracias.